golpe de estado legislativo, un asalto al Palacio Federal Legislativo. Y les habla un miembro de la fracción que en cierto modo nos hemos sentido de manera reiterada excluidos en buena parte de las decisiones que los sectores democráticos del país han optado para luchar contra la tiranía. Fuimos quienes planteamos en la Asamblea Nacional un voto de censura contra el señor Zapatero. Fuimos los que apoyamos decididamente la aprobación del TIAA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Hemos planteado en la aprobación del artículo 187, numeral 11 de la Asamblea Nacional. Advertimos en su oportunidad que era un error sentarse a conversar con los criminales que han destruido a nuestra patria. en conversaciones, en Barbados, en República Dominicana, en Oslo, y pare usted de contar. Advertimos igualmente que era un error garrafal permitir la incorporación sin calificar de exdiputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que se incorporaban ilegalmente a esta Cámara no con el deseo de robustecer la democracia de Venezuela sino para implosionar a la Asamblea Nacional como pretendieron hacer hoy. y frente a la barbaridad cometida, señor presidente colegas diputados en el día de hoy aunque la fracción 16 de julio tenía acordado abstenerse en esta votación decidimos de manera patriótica decidida respaldar la democracia y la democracia